Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Telecafé TV, espacio que presenta la Defensoría del Televidente del canal regional Telecafé. Y hoy nos sumamos a la preocupación que tienen muchos televidentes respecto a las expectativas de cambio del programa Hashtag. Y por eso hemos invitado hoy a su director, Nicolás Infuente Salazar, quien nos contará cuáles son esos cambios en el formato de producción de este importante programa que hace parte de la parvilla juvenil del canal regional Telecafé. Nicolás, muy buenas noches, nos complace mucho tenerlo nuevamente con nosotros en el programa. Ximena, muchísimas gracias a ti por la invitación y sí, es un honor estar aquí para aclararles todas esas dudas que se han generado a través de las redes sociales. Muchas personas nos han escrito, nos han preguntado que qué pasa, que hay muchos cambios, que qué es lo que se viene para Hashtag. Se ha rumorado el cambio de presentadores, de eso ahorita vamos a hablar. O sea, muchas suspicacias al respecto y eso es lo que queremos aclarar hoy aquí en el Defensor del Televidente y contarles un poquito por qué quisimos hacerlo de esta manera. Para que ustedes también queden ahí pues como atentos a lo que se hace muchas veces en estas campañas de expectativa en publicidad, en televisión, en radio, en todo este tipo de medios en los que se tienen que hacer para generar y captar como la atención de todas las personas, que es muy importante. Pues es que están generando bastante preocupación entre sus televidentes y precisamente yo lo invito a usted y a nuestros televidentes para que vean un poco de esas campañas de expectativa que viene presentando Hashtag acerca de esos cambios que va a presentar en su formato de producción. ¡Ay! ¡Pero coja cosas pesadas! ¡Qué seres! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡Pero qué está pasando acá! ¡Allí sí ven que van a llegar, Angela! ¡Mari! ¿Qué está pasando? ¿No ven que ya vienen muchos cambios? ¡Miren el cambio de sed y todo! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Sí, Mari! ¡Ayude! 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 ¡Piense a sacar las cosas! ¡Vea! ¡Ayude con esto primero que tenemos que desbaratar este sed! ¡Ay! ¡Ayude! 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 ¡Hashtag! Cate, Cate, vine acá a comentarte algo. Cuéntame, Mari. Lo que pasa es que, o sea, a manera de chisme de pasillo, pues, a mí me han dicho que Hashtag va a tener muchos cambios. Y yo necesito una respuesta, amiga, por favor, porque necesito que alguien me diga qué va a pasar. ¿Tú qué has escuchado? Pues se han escuchado muchísimas cosas, muchísimos rumores, o sea, Mari, han dicho de todo. ¿Es en serio? Artísimas cosas que van a cambiar todo, mejor dicho, pero pues todavía no se saben a oficiales. Sí, qué pena yo meter la cucharada, pero sí, es que, vea, van a cambiar a los presentadores. ¿Qué? Sí, hasta ahorita, ahorita también dice que sale. ¿Es en serio? Es en estrés, dice que no, que no importa que sean nuevos, pero que necesitamos un cambio. ¿Es en serio? Sí, pero yo no sé, yo que venía pasando por acá, solo digo. Ay, no, Cate, muchas gracias, yo, yo, pues, voy a seguir preguntando qué es lo que va a pasar y no voy a creer en la cizaña de Sol Iván. No voy a creer en tu cizaña, Sol Iván. Eh, ustedes también me pueden escribir aquí, a Hashtag Telecafé en Facebook, a ver si me dan, pues, una respuesta para que me digan lo que ustedes creen que va a pasar con el programa. Necesito una respuesta, ayúdenme, por favor. Se busca presentadora. No, mentira. Pues, Nicolás, vemos en estas promos de expectativa que por parte de ustedes los presentadores existe como cierto temor, están un poco preocupados. Pues, Nicolás, contémosle a los televidentes, ¿qué va a pasar con Hashtag? Bueno, en este momento lo que está pasando es que, como te decía antes de los VTRs, estamos en una campaña de expectativa. Queremos llamar la atención de todas las personas, de todos nuestros televidentes a través de las redes sociales, también a través del programa. Y es decirles que algo va a cambiar. Eh, también nos han entrevistado en diferentes medios, en radio, en prensa, en televisión, pues, también hemos estado mencionando qué es lo que va a pasar aquí en el programa. Y eso es lo que queremos contarles en este momento. Esa campaña de expectativa la quisimos hacer con el concepto de que algo estaba pasando en el programa, que se iban a generar cambios. Entonces, la angustia es lo que está predominando en este momento entre nosotros los presentadores y todo el equipo de Hashtag. Entonces, esa angustia quisimos reflejarla en los videos, en estas promos que acabamos de ver, diciendo que no sabíamos qué iba a pasar, que nos iban a echar. Entonces, eso quisimos manejarlo también con el gerente del canal, a quien estuvimos entrevistando. Cuando llegamos los tres presentadores a decirle, gerente, queremos que nos aclare esta situación, qué es lo que va a pasar. Pero todo eso ya estaba previamente cuadrado entre nosotros, donde para generar toda esta expectativa le dijimos, gerente, vamos a hacer esto. A él le pareció muy buena idea y él fue ahí donde nos compartió y nos dijo, de una. Entonces, llegamos y él nos dijo, no, 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 váyanse de aquí, yo no sé qué voy a hacer con ese programa, si lo vamos a acabar. Igual generamos confusión con los otros presentadores del canal, estuvimos entrevistando a la presentadora de Cines 3, entrevistamos también al presentador de Gamers Generación, a Solivan, y todos iban hacia la misma línea. Y era que se escuchaban muchos rumores que decían que algo iba a pasar con el programa, pero que no había nada claro. Claro, entonces fue ahí cuando los presentadores entraron en confusión diciendo, bueno, entonces, si aquí no hay nada claro, es que nos van a echar a nosotros, este programa se acabó, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y por ese lado también lo manejamos en redes sociales. Mucha gente nos escribió, nos decía, no, no se pueden ir los tres, los tres son muy buenos presentadores, por favor, quédense, no sé qué. Nos mandaban muchísimos mensajes, si aún los conservamos ahí en nuestro Facebook y que ustedes pueden entrar a mirarnos. Y dentro de esos cambios que ustedes van a tener, pues ya podemos adelantarle algo a los televidentes que ven este espacio de la Defensoría del Televidente del Canal Regional Telecafé. Bueno, sí, muchos cambios se vienen para Hashtag. El más grande y visualmente el que ustedes van a empezar a observar a partir del 22 de agosto es el cambio de set. Vamos a tener un set completamente diferente a lo que teníamos anteriormente. Este set va más por el lado de las redes sociales. Allí tenemos los íconos de las principales redes como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Flickr. Flickr, esos van a estar ahí reflejados. El set está diseñado, pues los colores hacia los azules, van a tener como muchas interconexiones relacionadas hacia las redes, que es como nuestro campo, lo que está tendencia, los trending topics. Y algo muy importante es que los televidentes van a estar en nuestro set. Vamos a empezar a hacer las videollamadas, entonces nos van a escribir a través de las redes sociales, pero también se van a poder ver en el programa. Que yo estoy en Samaná, que estoy en Aguadas, que estoy en Marmato, en cualquier Guática, en cualquier municipio del Eje Cafetero. Si quieren participar en Hashtag, nos llaman a través de la videollamada y se van a poder ver como si estuvieran ahí con nosotros a través de Skype. Entonces van a participar del tema del día, vamos a tener reporteros digitales por todo el Eje Cafetero. O sea que los cambios van a ser tanto de set como de secciones nuevas que vamos a tener en el programa y que vamos a fortalecer. Aparte el paquete gráfico, que es todo lo que ustedes ven como cabezotes, cortinillas, antes de mandar a las diferentes notas y secciones del programa, todo eso también va a cambiar. Entonces vamos a tener un hashtag completamente renovado. ¿Y por qué llegaron ustedes a la conclusión de hacer esos cambios, Nicolás? ¿Qué venía pasando con el programa? Nosotros veníamos con lo mismo desde que fuimos nominados a los premios India Catalina a Mejor Nuevo Formato. Veníamos manejando este formato, teníamos las cámaras GoPro, que eran las que nos acompañaban en estudio. Empezamos a hacer un estudio también con los diferentes jóvenes, adolescentes, que son nuestra demográfica, nuestro público objetivo. Y les preguntamos qué era lo que ellos querían ver. Definitivamente las redes sociales son lo que mandan la parada en este público objetivo, que es el nuestro en hashtag. Y por eso quisimos enfocarnos por ese lado. Queremos apuntarle a eso, queremos ser aún más tecnológicos. Vamos a tener la cámara GoPro que veníamos manejando, pero los planos también los vamos a ir cambiando. Y eso será dentro de esto nuevo que ustedes verán en el hashtag. Pues Nicolás, hemos recopilado algunos mensajes importantes que nos envían nuestros televidentes referentes a la expectativa que tienen con los cambios que se van a dar en este importante programa de la Franja Juvenil del Canal Regional Telecafé. Carlos Hernando Jiménez López Es un buen programa, lástima que pasen estas cosas. Lo ideal y lo mejor, pues, es que si piensan terminar con el programa, fuera bueno una despedida, recopilando todo, pero todos los mejores momentos. Cristina Bustamante Para mí, será algo muy bueno. ¿Será que los va a acompañar Sol Iván? María Idali Buitrago Lo bueno perdura y siempre está en la actitud de cambio y progreso. ¿Qué sucederá? María Rocío Muñoz Jaramillo Si utilizamos las tecnologías para la cual fue creada, lograremos que todas las personas, no importa en la situación que se encuentren, se puedan divertir sanamente y buscar ese espacio en familia, del cual se necesita como prioridad para llegar a tener una mejor calidad de vida. Gladys Giraldo, Telecafé TV, Defensor del Televidente ¿Qué programa tan interesante y tan importante el de hoy? Lo vi, está de maravilla. Mil gracias. Ojalá la programación siempre fuera así. Felicidades. Bueno, hablemos un poco de los presentadores. Continuamos con Mariana y con Sebastián y contigo. Ellos estaban bastante preocupados, pues ya sabemos que es parte de la campaña de expectativa, pero ellos van a continuar. ¿Mariana continúa en el set o también va a hacer reportería como lo estaba haciendo antes? Bueno, Mariana fue alguien que se integró hace poco al equipo, le ha ido súper bien. Los mensajes que hemos recibido a través de las redes sociales han sido muy positivos. Todas las personas nos han escrito que le parece muy chévere la llegada de Mariana al programa. Igual nosotros estamos muy contentos con ella. Ella en un principio inició siendo la reportera digital del programa. Ahora lo que queremos es que Mari también esté con nosotros en el set. Los tres vamos a ser los presentadores del programa y ya va a ser el reportero o reportera digital que es el que va a estar por los diferentes colegios del eje cafetero. Entonces puede ser Sebas, puede ser Mari o puede ser yo, que va a estar en los colegios a través de esta sección que nosotros estamos manejando. O sea, los tres presentadores continúan. Todo esto hizo parte de una campaña de expectativa. Y llegaron muchos rumores, nos dijeron que no, que cómo los iban a echar a los tres. Otra persona nos dijo, sí, que se van los tres, que se vayan, que no sé qué. Comentarios positivos y negativos recibimos, pero fueron más los positivos los que encontramos ahí en nuestras redes sociales. Entonces eso fue lo que también nos dio como esa retroalimentación de que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos que fortalecernos cada día más con el programa. Hay una sección de este espacio que gusta muchísimo y es la Ruta del Éxito. ¿Ustedes van a continuar entrevistando actores, personajes públicos de la Televisión Nacional o esa sección ya no va? Esa sección continúa. Es de las que se fortalece en el programa. La idea es tener una Ruta del Éxito recargada con esta nueva versión de Hashtag. Los famosos, las personas que han hecho algo importante en la sociedad y que son de resaltar van a continuar apareciendo todos los miércoles en el programa. Y es una sección que gusta mucho y que nuestros televidentes siempre nos piden quién será el próximo artista, quién será el próximo... Es como un ejemplo de vida. Eso es lo chévere porque implícitamente estamos dejando ese mensaje a todos los televidentes, a nuestro público objetivo y es que hay que hacer algo en la vida. Que personas muy jóvenes se esfuerzan y logran ser tremendos cantantes, tremendos actores, actrices, empresarios. También hemos tenido jóvenes de 20, 19 años. Entonces eso es lo chévere y poder continuar mostrando esas personas que hacen algo por la sociedad. Nicolás, ustedes empezaron muy jóvenes en el canal regional Telecafé. Me refiero a los tres presentadores. ¿Cómo ha sido esa experiencia en el trabajo y en ese crecimiento personal y profesional en este caso suyo? Bueno, la experiencia ha sido enriquecedora en todos los campos. Yo leo muchísimas cosas a Telecafé. Estoy desde los 13 años en el canal. Entonces he aprendido demasiado. Empecé en la franja infantil. Ya luego hicimos como una evolución de la franja infantil y creamos este programa para adolescentes, que es el que ahora estoy dirigiendo. Entonces ha sido una experiencia muy buena porque aparte yo estudio comunicación social y periodismo. Entonces puedo alternar todas estas cosas que aprendo en la universidad. Las puedo traer aquí al canal con los compañeros. Pues ha sido algo extraordinario. Entonces la experiencia ha sido lo mejor que me ha pasado en mi experiencia laboral. Ha sido algo muy chévere. Aparte he tenido la oportunidad de hacer otras alianzas que el canal ha generado. Entonces he crecido demasiado aquí en el canal y se lo agradezco. En estos cambios, obviamente, que ustedes van a hacer o que ya se tienen previstos, ¿tuvieron en cuenta la opinión de los televidentes? ¿Ustedes hicieron un sondeo previo a esos cambios que ellos querían ver en el programa? Nosotros estuvimos preguntando a través de redes sociales que era lo que ellos querían ver. ¿Qué quieren ver los adolescentes, que es nuestro público objetivo en televisión? A partir de ese estudio, de esas preguntas, de todos esos mensajes que nos fueron llegando a nosotros, fue que tomamos esos cambios. Fue que se diseñó el set, fue que queremos integrar estas nuevas secciones. Nosotros no tomamos como, ¡ay sí, qué buen un cambio, vamos a hacerlo porque de este set nos parece bonito, porque este azul... No, todo tiene un porqué y todo tiene un concepto que fue algo que nosotros quisimos aplicar para hacer todo este desarrollo que estamos realizando con Fustal. Sebastián Sánchez, operador del Close Caption por el canal regional Telecafé, hoy nos va a hacer un pequeño resumen de los programas más importantes que tiene el canal con la subtitulación y lenguaje de señas en la parrilla de programación que este canal le presenta a sus televidentes. Buenas noches, en la campaña de divulgación enfocada en los sistemas de acceso, el canal regional Telecafé tiene las cortenillas de entrada, que orientan a ustedes, nuestros televidentes hipoacústicos, sobre los contenidos audiovisuales que contiene su titulación Close Caption. Está además con el fin de sensibilizar a la población oyente acerca de la importancia en la escultura de la inclusión, por lo cual pasamos a describirle los horarios de emisión de algunos de los programas para que ustedes puedan activar y disfrutar del sistema de subtitulación oculta. El programa Espacio Ideal, dedicado a la manualidad y la pintura decorativa, de manera fácil y creativa, contiene tips y consejos prácticos para su hogar. Su emisión es lunes, miércoles y viernes, 9 de la mañana. Programa Entre Mujeres, magazine pensado para la familia, en el que las mujeres son el principal objetivo. Disfruta de variedad de temas relacionados con el mundo femenino, como salud, belleza, cocina, moda, hogar, familia, arte y música, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. El programa infantil Cucli Cucli. En el mundo Cucli podrás aprender mucho y te divertirás como nunca con las manualidades, música, deporte e historia, animados y todo lo que está reservado para ti. Programa de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Área 53, es un espacio diseñado para que converjan la cultura tradicional, la música, los deportes, el arte libre, la expresión, la aventura, entre otros, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Tele Café Noticias, es el informativo regional de carácter público, único en el país que se emite y simultáneamente desde tres ciudades capitales del eje cafetero, como lo son Armenia, Manizales y Pereira, el cual comunica a los televidentes el acontecer diario de la región, de lunes a viernes a las 8 de la noche. El programa Andanzas, programa cultural y educativo, en el que los personajes típicos de la región, con un carriel, un poncho, un sombrero, recorren los 53 municipios del Triángulo del Café, contando e ilustrando una de las historias más importantes, como lo son las andanzas, los sábados 6 y media de la tarde, por su canal regional Telecafé. Es así como el área de inclusión, dedica los esfuerzos en realizar un trabajo calificado para el deleite de ustedes. Recuerde que en sus manos está el disfrutar de una programación pensada especialmente para ustedes, Nuestra Razón de Ser. Nicolás, usted ahora nos hablaba de los reporteros digitales, pues en todo el país, esos televidentes que son muy activos y que quieren participar con el programa. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Y qué notas específicas son las que ellos deben mandar al programa? Bueno, sería muy chévere que fuera por todo el país. Lo que queremos es iniciar en el eje cafetero, que nuestros televidentes que estén en Guática, en Quinchilla, en Manzanares, en Montenegro, nos puedan enviar sus notas con respecto al tema del día. Lo pueden hacer en sus colegios, simplemente cogen su celular, porque eso es lo que nos permite este programa, ser reportero digital con esos aparatos que usted tiene. O sea, podemos hacer televisión con lo que está a nuestro alcance. Su celular le puede preguntar a 3, 4 personas de su colegio acerca del tema del día de Hashtag. Eso sí, nos escribe antes, quiero ser el reportero digital de Hashtag. Nos puede escribir a nuestras redes sociales, que son Hashtag Telecafe en Facebook, y Arroba Hashtag Telecafe en Twitter, y nuestro correo electrónico, que es Hashtag, Arroba Telecafe punto TV. Ahí nos dice, yo quiero hacer parte de la reportería digital de Hashtag, y ahí nosotros ya le vamos a dar todas las indicaciones para que podamos acordarlo bien, y usted pueda ser el reportero digital, pueda ser el presentador de Hashtag oficial desde su municipio. Sabemos que el target específico del programa pues son los jóvenes y pues los adolescentes, pero ustedes han pensado también en incluir las familias como tal, los papás, las mamás, en esos temas que a veces pensamos que los papás no tenemos nada que ver ahí, pero que en parte sí. Pues los papás tienen que ver Hashtag también, porque ahí van a aprender mucho de sus hijos. Van a poder ver cómo, cuáles son esos temas que a ellos les gustan, qué es lo que está marcando tendencia en la vida de sus hijos, y van a aprender muchas cosas que a sus hijos también le molestan, y que pueden ellos como cambiar esos hábitos de vida, y poder tener como una mejor relación con sus hijos. Entonces, Hashtag va dirigido a los adolescentes, pero los papás también pueden ver el programa para que aprendan un poquito de cómo estar bien al lado de sus hijos, porque uno de pronto, cuando está por esa etapa de la adolescencia, se avergüenza mucho de muchas cosas que hacen los papás con uno. Entonces, tal vez ahí los papás se pueden educar de qué hacer y qué no hacer con sus hijos en esta etapa, que es muy crítica. La adolescencia es algo muy difícil. Nicolás, ¿de dónde surgió la idea de las promos tan innovadoras, tan preocupantes? ¿No creen que se les fue un poquito la mano con los televidentes y pues llegando a causar esa preocupación tan grande? Nosotros lo que queríamos era llamar la atención, que todos dijeran, uy, ¿qué? ¿Qué va a pasar ahí en Hashtag? ¿Cómo que los van a echar? ¿Cómo que se va a acabar el programa? Y creo que lo logramos. Eso fue una idea en equipo, nos reunimos todo el equipo de Hashtag, dijimos, ¿qué podemos hacer para llamar la atención dentro de todo nuestro público, en las redes sociales? Y después de esa reunión, pues sacamos esa conclusión y empezamos a desarrollarla. Eso es lo bueno de este equipo, como tal, que somos muy creativos todos, a partir de una idea que la sacamos en poco tiempo, en algunos casos, pues hacemos algo muy grande. Entonces, eso es lo de valorar en el equipo de Hashtag. Y lo logramos. Yo creo que quisimos llamar la atención de todos nuestros televidentes y pues ya se van a dar cuenta que los cambios van a ser muy positivos. Bueno, Nicolás, esta pregunta pues es muy objetiva y tiene que ver más que todo como con ese plano profesional. Son muchos los espacios juveniles que nos están presentando los canales internacionales, los nacionales, los privados y los públicos. ¿En qué se diferencia Hashtag de todos esos programas que nos viene y que nos trae la televisión en estos momentos? Bueno, la gran diferencia es que nosotros como canal regional, como canal público, lo que tenemos es que transmitir un poco de cultura o un poco, no, mucha cultura. Aparte también educar, que esa es nuestra misión, a diferencia de otros canales del país, como los canales nacionales, que de pronto les interesa más lo comercial y todo este tipo de cosas. No, nosotros como canal público tenemos esa misión y Hashtag como programa para adolescentes lo que quiere es hablar de ese primer beso, de esas relaciones con los amigos, de mostrarles a los adolescentes a qué mundo se van a enfrentar cuando ellos salen y de hablar también de esos temas de la cotidianidad de una manera diferente, con personas que ya han vivido todo ese tipo de cosas. Nosotros no somos tan adolescentes, ya somos más tirando a los jóvenes, pero pues podemos hablarles de nuestra experiencia a todos ellos y definitivamente es como dejarles esa enseñanza de lo que nosotros ya hemos vivido para que ustedes puedan aprender un poco. y se van a dar cuenta que eso también lo vamos a reforzar en esta, podemos llamar, la nueva temporada de Hashtag. Hoy Natalia Ramírez, periodista de este espacio, inicia un ciclo de programas alusivos a los 60 años de la televisión pública en su sección de contacto con nuestros televidentes. En el marco de la celebración de los 60 años de la televisión, la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, en coordinación con RTBC y Telecafé, realizaron en Manizales la segunda mesa regional pensando desde las regiones. Todo con el fin de analizar el aporte y la perspectiva del canal regional en su área de influencia. Hoy en Telecafé TV les contamos algunos apartes de este importante evento que se llevó a cabo en la Universidad de Manizales el pasado 13 de agosto. El foro por la televisión pública regional Responsabilidad de Todos tiene especial importancia para los canales regionales de televisión y Telecafé le cumplió al eje cafetero con este importante encuentro que tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad de Manizales en donde el público asistente pudo conocer hacia dónde quiere llegar la televisión pública, el cual contó con importantes panelistas profesionales de los medios de comunicación. El presupuesto que hay hay que saberlo organizar mejor y eso implica el tener que replantear las parrillas de programación que por lo general hoy son parrillas de 24 horas por 365 días o de 16 horas por 365 días. A eso me refiero para los televidentes que no manejan el tema a cuántas horas originales se programan o originales más enlatados se programan y decidir hacer de pronto una menor cantidad de horas propias con un mayor nivel y en eso incluir la posibilidad de producir ficción. Las ideas claras que salen de este foro es que la televisión pública puede crear alianza con la privada para fortalecer su programación y que los canales regionales están llamados a producir sus propias series o miniseries ya que se cuenta con los recursos necesarios teniendo en cuenta también que los mismos deben crear mecanismos de comercialización para su autosostenibilidad. El 13 de junio de 1954 los colombianos recibieron por primera vez su señal de televisión. Son 60 años durante los cuales se ha desarrollado esta industria en el país con resultados importantes para la educación, la cultura y el reconocimiento de la diversidad. Las mesas redondas realizadas en cada regional están integradas por los canales públicos y privados, productores independientes, investigadores, catedráticos, realizadores, críticos, investigadores y estudiantes de manera que se incluya la sociedad de la televisión en un gran debate que se encargue de abrir el diálogo entre lo público y lo privado, lo regional, lo nacional y lo global teniendo a la televisión como el eje sobre el cual se articulan los sistemas de comunicación que hoy se están desarrollando. La próxima semana en Telecafé TV iniciamos un ciclo de programas haciendo referencia a los personajes más representativos que han hecho historia en la televisión nacional con sus aportes artísticos y periodísticos. Agradecemos los correos electrónicos que ustedes nos hacen llegar a nuestros sitios web de contacto. La respuesta a sus inquietudes las encontrarán en este espacio Telecafé TV. Todo porque somos un puente de comunicación entre ustedes los televidentes y los diferentes profesionales que tienen bajo su cargo la programación de Telecafé. Bueno, Nicolás, ¿qué expectativas tienen ustedes más bien por parte de sus televidentes que van a ver un nuevo programa? ¿Cómo cree usted que van a recibir ellos el programa nuevo como tal y con ese formato tan innovador que ustedes tienen para ellos? Bueno, después de haber recibido todas esas sugerencias de nuestros televidentes, esperamos que les guste lo que ellos crearon y que nosotros hicimos realidad. Después de haber recibido todos esos mensajes, todas esas críticas constructivas, pues nosotros quisimos hacer un mejor hashtag y un hashtag recargado que es lo que ustedes próximamente verán y esperamos que lo reciban de la mejor manera. Igual, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna sugerencia, pues nos las pueden escribir a nuestro correo electrónico o a las redes sociales, pero esperamos que de corazón les guste mucho esto que estamos haciendo para ustedes y definitivamente, pues si hay algo que no les parece, pues que nos escriban, pero yo sé que les va a gustar mucho. Continuamos con el mismo horario, de lunes a viernes. Continuamos 3 y 30 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, nuevas secciones, nuevo set, más interactividad, o sea que tienen que estar muy pendientes de hashtag porque lo que se viene va a estar muy 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 pero muy chévere. Pues Nicolás, que sea entonces el espacio el defensor del televidente para que usted nuevamente le haga su invitación a sus televidentes para que continúen en sintonía con usted, con Mariana, con Sebastián y con este gran equipo de producción que hace parte de este importante programa de la Franja Juvenil del canal regional Telecafé. Ya saben, los invito a todos ustedes para que se conecten de 3 y 34 de la tarde de lunes a viernes con nuestro programa que es hashtag no es solo nuestro programa sino también el programa de todos ustedes, ahí vamos a recibir todas esas sugerencias, comentarios, si quieren hacer parte del programa, si tienen algún talento, si tienen cualquier actividad que estén desarrollando en su municipio, pues nos pueden escribir porque nosotros estaremos muy pendientes de todas esas cosas para que hagan parte del programa. Un hashtag recargado a partir del próximo 22 de agosto, así que nos vemos de lunes a viernes. Bueno Nicolás, le agradecemos mucho por haber estado hoy con nosotros en Telecafé TV y pues hacemos extensiva. Una felicitación a todos sus compañeros, esperamos pues que esta nueva ruta o más bien este nuevo comienzo que va a tener este programa pues sea del total éxito y del agrado de sus televidentes. Eso esperamos también nosotros, Jimena, muchísimas gracias y estaremos atentos a cualquier otra invitación aquí en el Defensor del Televidente. Bueno y a ustedes nuestros televidentes, hoy los dejo con una importante reflexión y tiene que ver con que la televisión pública es de todos y es un compromiso de ella pues hacer inclusión a todo lo que tiene que ver con la sociedad en general y también mostrarnos unos contenidos culturales muy importantes para que todos estemos atentos de este importante medio que se llama La Televisión. Por este motivo pues los invito para que nos escriban sus inquietudes, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias de la programación que hace parte del canal regional Telecafé. Escríbanos a nuestros correos electrónicos que aparecen en pantalla. La respuesta a sus inquietudes la tendrán los sábados a las 7 de la noche en este su espacio Telecafé TV. Hasta pronto y gracias por su compañía. ¡Suscríbete!